Es un caso grave, dolorido y tratando de acompañar y comprender a la familia y a toda la comunidad que está tan preocupada. Desde el punto de vista policial hemos tomado medidas institucionales ordenando un sumario administrativo por los cuestionamientos que se le hacía al personal policial en las condiciones que estaba detenido Ortega aclarando que el sumario es para poder encontrar la verdad y como así también queremos saber cuál fue la respuesta policial una vez que se recibió el llamado queremos saber por qué si estaban, mejor dicho, dadas o no dadas condiciones de seguridad para que saquen el detenido porque teníamos una manifestación con la gente enojada era tan urgente sacar el detenido, es decir, estamos determinando responsabilidades y se sometió, como le dije, a una investigación administrativa todo el personal las principales, digamos, fue una medida que creía necesaria en el momento de la parte institucional para favorecer la investigación pasando a disponibilidad que no es un castigo los principales en la cadena de mando están apartados para que no intervengan en esa investigación y después por una cuestión necesaria hasta saber qué ha pasado se ordenó un sumario a todos los que actuaron y irán volviendo de acuerdo a las responsabilidades que tienen cada uno sí tenemos que saber que como policía estamos obligados por nuestra legislación a dar explicaciones de nuestros actos ¿Tiene conocimiento si este efectivo policial que cometió este femicidio ¿tenía denuncias previas? No, no tenemos este tipo de registro, no hay denuncia contra él no hemos estado anoticiados, no tenemos ningún tipo de oficio ni ninguna comunicación oficial, fue por eso que primero que todo, nosotros tenemos legislación interna en el año 2005 donde los jefes directos ante este tipo de violencia tienen que sacar el arma o de la dictadura si recibimos algún tipo de oficio o que ellos nos anoticien no hubo nada que tengamos nosotros conocimiento o denuncia judicial o policial que hagan que se tenga que secuestrar el arma que también eso se va a inspeccionar en todos los libros no solamente que estamos nosotros, de años anteriores si él estuvo en su momento por un accidente también en disponibilidad y hubieron dos informes psicológicos en el 2008 que facultaban que él utilice el arma desde el punto de vista nuestro es una situación anormal pero estamos dando, hemos ordenado el sumario administrativo y los policías van a tener que aclarar por qué estaban ahí qué otras autoridades estaban ahí, qué se estaban haciendo ahí yo creo que institucionalmente la decisión que hemos tomado es para buscar la verdad y si hay responsabilidad que asuman esa responsabilidad y si no hay, no serán castigados o seguirán normalmente trabajando En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando 2 iguales 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando 2 iguales 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando 2 iguales Farmar, conveniencia para comprar •�. timeless 009 000 0038 000 •solo verdad SE SON SE SON •solo verdad xix •solo verdad